Tras irse de Sporting Cristal, Joffre Escobar vive un verdadero calvario ya que se encuentra varado en la ciudad de Arequipa al no poder salir del país tras la tarde rojinegra el pasado 15 de enero. Defendiendo la camiseta del Deportivo Pasto de Colombia, el delantero ecuatoriano vive unos días de infarto al seguir entrenando en la ciudad blanca y no poder continuar con sus preparaciones. Resulta que el ámbito político que se vive en el Perú ha generado que diversos aeropuertos en el interior sean cerrados hasta nuevo aviso, por lo que el vuelo de regreso que tenían previsto a los jugadores cafeteros ha sido retrasado hasta un nuevo aviso de mejora a nivel nacional. Ya va más de una semana que el cuadro de la fuerza tricolor se encuentra en el Perú sin noticias positivas para su regreso, por lo que incluso el encuentro amistoso pactado ante el Deportivo Binacional para la presentación oficial, tuvo que ser jugado a puerta cerrada por las distintas protestas que hasta el día de hoy se vienen dando en varios puntos del territorio peruano que tienen en peligro diversos aspectos. Es por ello que Escobar no goza de un muy buen presente que digamos, cuando fichó por el cuadro colombiano jamás se le pasó por la cabeza quedar varado en otro país ni mucho menos vivir una situación tan conflictiva como la que se está dando en estos últimos días. A raíz de esta complicada situación es que varios medios deportivos a nivel local como Deportivo y El Comercio recordaron la reciente estadía del atacante ecuatoriano en la Liga 1 Nacional, dejando muy en claro que estuvo en deuda con la camiseta de Sporting Cristal durante el torneo Clausura 2022 y por lo cual no fue renovado para esta temporada cuando supuestamente era un refuerzo que iba a estar a la altura. Recordemos que Joffre Escobar jugó por la Universidad San Martín de Porres en la apertura de la campaña anterior y fueron sus buenas actuaciones que convencieron a la directiva rimense de ficharlo para la última parte del campeonato. Pero se dieron con la sorpresa de que una vez más fallaron en la elección del 9 extranjero que tenía que marcar la diferencia sí o sí. Disputó 18 encuentros con los de la Florida y anotó 4 goles, los cuales fueron importantes para las aspiraciones que tuvieron los entonces dirigidos por Roberto Mosquera, pero que claramente no fueron suficientes para conseguir el objetivo de salir campeones al quedarse fuera de la gran final nacional ante Alianza Lima tras perder la llave previa frente a Melgar de Arequipa por un resultado global de 4 a 0, cuando quizá imaginó que cambiaría de aires en el fútbol colombiano al firmar por el Deportivo Pasto. Hoy vive una tremenda pesadilla al estar varado en una provincia peruana y no poder continuar con las diversas planificaciones que tienen para este 2023. La idea que se tenía en un principio era la de darle al cuadro cafetero una especie de preferencia en una aerolínea para que puedan regresar a su país lo más pronto posible. Pero por cómo se siguen desarrollando las protestas políticas en el Perú está muy complicado que puedan acceder a esta petición, teniendo en cuenta además que durante esta semana se seguirán dando marchas masivas en la capital y en el interior. ¿Y tú qué opinas? ¿Sabías que Geoffrey Escobar es parte del plantel de Deportivo Pasto que se encuentra varado en la ciudad de Arequipa? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.